Por esta razón, nadie quiere a Regina Blandón. Soy muy chill, pero si me agarran en mis cinco segundos. México es tan tercermundista que le dan más importancia a las niñas y los niños con cara que a las y los niños trans. Si estoy hablando a todes, pues para que todo mundo se sienta incluido. Fui a una fiesta de disfraces, me acerca una niña conmigo y dice, oye, ¿de qué es tu disfraz? Y yo de Harry Potter. ¿Y cuántos años tienes? El bullying, desde pequeñas. ¿Por qué no eres una niña normal? Vivi Pelucha, perdón, Regina Blandón. Oye, si me p***an a mí o no, miren, me vale de p***a. Todo parece indicar que la inusual personalidad que provoca esta pregunta. ¿Por qué no eres una niña normal? Sigue arraigada en Regina Blandón, quien con tal de defender cierta ideología. Ha sido capaz de dejar en mal a más de uno, incluyendo a sus seres queridos. ¿Puedes decir qué me acabas de decir? Que la cerveza la toman los hombres, no las niñas. Me parece muy feo que la tome esas, y sobre todo de la boca. ¿Qué horror? Pues sí, qué horror. Además de todo, su peculiar forma de ser se ha convertido en el blanco de las críticas y en el terror de los reporteros, los cuales se dicen tienen que tratarla con pincitas para no desatar su furia. Yo, a ver, nadie tiene que... Sí, no, perdón, perdón, eso sí. En el inicio de su carrera, la actriz conquistó al público con su interpretación de la hija rara de los peluche. Sin embargo, algunos aseguran que en cuanto creció y empezó a apoyar ideas modernas, se volvió un poquito extremista. Dicha actitud comenzó a meterle en problemas con su familia, ya que en su afán de transformar al mundo, hasta terminó en líos con su papá. Este polémico episodio surgió después de que la güerita se sincerara sobre uno de sus peores recuerdos de la infancia. En la misma entrevista afirmó que su progenitor, Roberto Blandón, casi casi desaparece el aprovechado, algo que él negó rotundamente. Tras la contradicción, los periodistas quisieron saber más detalles, obteniendo de la comediante una respuesta un poquito grosera. Luego de estas palabras, ciertos y sañosos se preguntaron cómo le habrá ido al papá. Pero esa no ha sido la única vez que Reginita ha tenido sus roces con los medios, pues en otra ocasión se convirtió en víctima de sus detractores, y acabó desquitándose con los reporteros. Todo surgió cuando Sasha Sokol denunció en redes a Luis de Llanos, y desató un sinfín de comentarios de los internautas, destacando una en específico en la que se insinuaba que, en una de esas, Eugenio Derbez, también se habría aprovechado de Vivi. Ante el atrevimiento, la protagonista de Mi Reyes contra Godínez, se puso como lazo de cochino al mentiroso, y en su encuentro con la prensa, dejó salir su florido lenguaje. Por si fuera poco, la actriz se ha ganado el desprecio de propios y extraños por dárselas de incluyente, dado que, además de supuestamente menospreciar quienes no son tan listos como ella. Se dan el lujo de tergiversar el español a su antojo, incluso hace un tiempo estuvo a punto de arruinar su carrera, pues se filtró un tuit en el que ponía los derechos de los niños trans, por encima de aquellos que tienen un padecimiento incurable. A pesar de que el post resultó ser falso, más de uno se la creyó, pues bien dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Eso sí, pese a las críticas, esta señorita sigue firme defendiendo causas ajenas, ya que en el reciente escándalo de Paulita Suárez, la Regis demostró su apoyo, aun cuando varios usuarios de internet le dieron hasta con la silla. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Regina Blandón ya es una niña normal? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Ropés y recuerda, no olvides seguir el canal y activar la campanita.